Estamos en Navidad y el Vaticano es el lugar del mundo donde estas celebraciones tienen su mayor significado. El Papa Francisco ha dado comienzo a los ritos de la primera Navidad de su pontificado con la celebración de la tradicional Misa de Gallo en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Se han agotado las invitaciones para asistir al interior de la Basílica, donde junto con el Papa ofician la misa decenas de cardenales, obispos y centenares de sacerdotes. Pero afuera en la Plaza de San Pedro se instalaron dos enormes pantallas para que una multitud pueda seguir la homilía del Pontífice. Para este miércoles, día de Navidad, el Papa Francisco ofrecerá el tradicional mensaje navideño Urbi e Torbi desde el mismo balcón de la Basílica, a donde salió el día de su elección como Pontífice. Un mensaje de amor y perdón. Esa ha sido la esencia de la homilía del Papa Francisco durante la Misa de Gallo, con la que comienza la Navidad. Ha sido una homilía breve. Se trata de la primera celebración de Navidad del Pontífice Argentino. Francisco comenzó su homilía afirmando que la Iglesia Católica es un pueblo en camino y dijo que tanto a su alrededor como en el interior de cada católico hay tinieblas y luces. Hizo una disertación sobre las palabras caminar y ver. También recordó que los pastores fueron los primeros en recibir el anuncio del nacimiento de Jesús y que fueron los primeros porque eran de los últimos, refiriéndose a que eran marginados. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz grande. Esta profecía de Isaías no deja jamás de conmovernos, especialmente cuando la escuchamos en la liturgia de la noche de Navidad. No se trata solo de algo emotivo, sentimental. Nos conmueve porque dice la realidad de lo que somos. Somos un pueblo en camino y a nuestro alrededor y también dentro de nosotros hay tinieblas y luces. En esta noche, cuando el espíritu de las tinieblas cubre el mundo, se renueva el acontecimiento que siempre nos asombra y sorprende. El pueblo en camino ve una gran luz. Una luz que nos invita a reflexionar en este misterio. Misterio de caminar y de ver. El pontífice concluyó su homilía pidiendo a los católicos que no teman, porque los católicos tienen a Jesús como guía en el camino a la tierra prometida. Jesús, dijo el Papa, es la luz que disipa las tinieblas.